Para ir redondeando esta muestra del equipo, yo le voy a pedir a su creador que nos cuente que tiene electrónicamente adentro el equipo, a nivel componente. Les cuento, el APS como bien dijo Ariel, está basado en un motor Plexi, pero empezó a tener varias modificaciones, mezclando modelos y reissues de Marshall Plexi, mezclando con Bassman, mezclando con Fender, algunos de nuestro propio desarrollo, por ejemplo el Boost, por ejemplo el More Bright, que eso no está en otros equipos, mismo también el Loop, el Loop no pertenece a ningún otro equipo, no es copia de ninguno, si bien es muy sencillo, lo que se apuntó es a tener mucha transparencia, este equipo tiene válvulas 2X7 en el Pre y en el B2 en Cat-Off Follower, y después ya tiene una U7 en el Loop, porque la idea es que tengamos una válvula que gane poco para obtener el Unity, así sabemos lo que sale y lo que entra, y no tenemos distorsión en la entrada y la salida, y una T7 en la parte del Splitter, como para tener un buen manejo de corriente y bajo ruido. O sea que tenemos 2, 2X7, una 2A U7 y una 2A T7. Si, hay que aclarar que se pueden poner 2AX7 si el equipo funciona igual en todas las líneas, pero se hizo este tuning como para que el Loop sea lo más eficiente posible y el Face Splitter lo más a prueba de fallos posible, esa fue la opción, porque tiene la T7 más manejo de corriente. Después en cuanto a lo que tiene adentro, podemos decir que es un equipo que tiene potenciómetros alfa, una mezcla de capacitores, empezamos con On and Drop, terminamos con una extraña mezcla de Mustard, On and Drop y Mallory, como para ir tuneándolo, porque este equipo básicamente no es un equipo desarrollado, la realidad es esta para Single Coil, es un equipo que está pensado más que nada para Humbucker, desde el inicio del desarrollo, digamos, del Plexi, y nosotros lo fuimos adecuando un poco a lo que sabíamos que Ariel iba a usar, y además particularmente para el tipo de música que hace Ariel y cómo se mueve. Bueno, básicamente las válvulas son Mullard, las de potencia, las del Pre, hay una mezcla de válvulas Nos con válvulas estándar, usamos Nos, donde vemos que el tono es crítico, todas tienen la emisión testeada, todas pasaron una serie de verificaciones, el equipo se midió, tira 56W RMS, con un bajo THD, o sea, realmente el equipo cumple con los estándares que nosotros tenemos de fabricación de un equipo. Los trafos, los trafos son de Juan de Saint Beat, de hecho es especialmente para nosotros, Juan es realmente importantísimo en el diseño de nuestros amplis, más que nada por la interacción que tenemos con él, no es solamente un proveedor, sino realmente es un asesor, podríamos decir, y después, bueno, las fichas y todo lo que tiene que ver con la parte externa, ustedes lo ven, es o Switchcraft, o Cliff de inglesas, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, porque en realidad va a ser un amplificador que va a estar expuesto a condiciones bastante complicadas de uso, así que, eso fue el diseño y el desarrollo. O sea, yo podría preguntarte, vos en este equipo pusiste toda la carne en el alzador, este equipo tiene lo mejor que se puede encontrar en los equipos, en los equipos de este estilo, sin pasar a Hi-Fi, que es el paso que falta, digamos, ¿no? Capacitores desarrollados, por ejemplo, para audio, ese tipo de cosas, que no se usan en equipos de guitarra, entonces, me parece que estamos en lo que, además en lo que a nosotros nos gusta, porque a veces, la elección de los capacitores, de las válvulas, tiene que ver con eso. Así que sí, es lo de lo mejorcito que hemos hecho, y realmente creo que es el mejor equipo en que toqué hasta ahora. Bien, yo, por lo que estoy probando, tengo una impresión similar, de todas maneras, eso queda en cada uno, digamos, decidirlo, este equipo partió de un desarrollo inexistente, o sea, partió de una idea que estaba en el aire, no es un equipo que existía previamente, la gente de Archi tuvo que hacer todo, el layout de los componentes, pruebas, testeos, darse la casa contra la pared, el ruido que no sabían de dónde venía, después se encontraron, o sea, tuvo un desarrollo muy complicado, y se llegó a buen puerto, después de mucho tiempo de trabajo, y lo que yo quiero decir, que mucha gente me ha preguntado, este equipo, si ustedes se comunican con la gente de Archi, este equipo lo pueden pedir, o sea, no es un diseño exclusivo, que es uno, este equipo ahora se ha transformado en uno más de la línea de Archi, y bueno, realmente, yo estoy muy orgulloso de que así sea, así que bueno, empezaremos a tocarlo, a rockearlo, a girar con él, e iremos viendo cómo se va transformando en una pieza clave del sonido, por ejemplo, que yo estoy buscando a lo largo del tiempo, y bueno, este ha sido otro test muy especial del musiquiatra. ¡Gracias! ¡Gracias!